¡Sorpresa y huela verga! Ya se lleva varios días con las olimpiadas y México no más no da una. Pareciera que nada más fueron a pasear y a echar novio los huelañongas. Ya se parecen a los olmecas. ¡Puro fracaso! Y lo peor de todo es que le ruegan a la virgencita para una medalla de bronce. ¡Qué tinta! Si tercer lugar es perdedor, ¡no sean conformistas! Y de seguro van a salir varios a querer putearme con su... ¿Y tú qué has logrado? ¿Ah? ¿Ah? De seguro estás todo el día sentado en el sillón rascándote los huevos. Pues déjeme decirle que sudo más yo, echado en el sillón y sin clima por culpa de estos calorones. ¡Que eso desgraciadísimo! ¡He logrado capturar 30 pokémones! ¡Y ellos! ¿Cuántas medallas tienen? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ni una! ¡Ni una! ¡Cero! Y sobre todo, he logrado que veas este video y que las tripas se te retuercen del puto coraje pinche cadenas este. Y este terrible fracaso, cual cambio verdadero se debe a que la Conada aparte de ser una mierda que no sirve para una verga, solo llevó a dos tabasqueños. Bueno, Yadira Silva es de origen cubano. ¡Y los meros chingones! ¡Lo dejaron en casa! Y aquí tenemos a puro campeón, como el campeón en salto de vallas. ¡Pero para meterse a robar a casa ajena! ¡Mírenlo! ¡Si hasta se persigna el hijo de su remaldita madre! ¡Egrimita de élite! ¡Que grimen el fierro, la navaja y el machete! ¡Ya sea para saltar Oxxo, Farmacia o cualquier cliente que se le atraviese! ¡También para linchar o ponerle su tatequeta a cualquier cagón que se ponga muy verguita! ¡Puilistas de alto nivel! ¡Que son capaces de talería a cualquier taxista! ¡Déjeme decirle que los taxistas no son cualquier cosa, eh! ¡Son rivales feroces y montoneros los culuguangos eso! ¡También tenemos a grandes ganadores de lanzamiento de martillo! ¡Mejor conocido en Tabasco como lanzamiento de marro! ¡Y sí que son grandes ganadores! ¡Pero de alas y relojes y celulares! ¡Y lo mejor de todo es que estos maldecidísimos también son los números uno en ciclismo! ¡Y ni las patrullas los alcanzan! ¡También tenemos grandes tiradores! ¡En Cárdenas, Huimanguillo, como Alcalde, Cundacán y Paraíso! ¡Ni un blanco se les pela! ¡Igual somos los mejores en levantamiento de ganader y empresario! ¡En natación nadie nos iguala! ¡Lo dejamos clarísimo en el 2007, 2008, hasta el 2015! ¡Puro nadador experto! ¡Que ha ganado el corazón del mundo! ¡Y no solo medallista! ¡Pero sobre todo campeones indiscutibles en clavado! ¡Porque se clavaron año con año el presupuesto de la Secretaría de Salud, Educación, Seguridad, las donaciones internacionales por la Inundation, el Fondé! ¡Casi todo el erario público sin andar con pretextos pendejos! ¡Que es que una lujo, un flachazo! ¡Como los berguita esos de Rommel y Jair! ¡La fina se las peló! ¡Y esta nueva generación también pinta para llevarse todas las medallas! ¡No importa si son de oro, plato o bronce! ¡Estos se ven que sí se quieren clavar todo también! ¡Bueno, diablos! Este fue mi análisis olímpico del por qué estamos valiendo para pura madre en Rio de Janeiro. ¡Allá nos vemos! ¡Adiós!